¡Hola, Barcelona! ¡Benvinguts! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperamos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Y arranca el partido! ¡Pegato de cosión! ¡Veo Calinata Raudales! ¡Para dónde metá! ¡Vamos, Barna! ¡Que nos escuchen hasta Francia! ¡Vamos! 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 Que no tiene calidad Es extracurado en cuenta ¡Den! 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 60 segundos en la descanso. ¡Es el grito del portero! ¡Vamos! ¡Y falla una gran ocasión! ¡No, no! La defensa es un muro. Sabe lo que se hace. 10 segundos y llega el descanso. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, primera parte. Ningún equipo se impone claramente. Aquí os quiero ver de nuevo en unos minutos, ¿eh? Para disfrutar de la segunda parte. ¡Se ha acabado de descansar! ¡Se ha acabado de descansar! ¡Penato de ocasión! ¡A la defensa de la meta! ¡Vamos, Barna! ¡Que nos escuchen hasta en Francia! ¡Parador! ¡Sigue el empate gracias a eso! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Aquí hay... ¡Mirá! ¡Aquí hay... ¡Mirá! ¡Aquí es que... ¡Venga parada del canterreo! ¡Espectacular el puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena parada de repeteo! ¡Ojo a esta oportunidad! ¡Y gol, 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 gol! ¡Se pone por el arte! Volvemos tras el 1-0. ¡Bien, bien, bien! Esta posición podría acabar siendo el empate. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Último minuto de encuentro y último empujón. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde tiene el guardameta? Me gusta lo que ve. ¡Para la salvadora de Mika! ¡Tiene 30 segundos para lograr el empate! ¡Atención a esta ocasión de gol! ¡Salva a su equipo con esa parada! ¡Diez segundos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pues ya nos ha acabado. Barcelona no es por ser pelota, pero me habéis dejado con la boca abierta. El partido ha estado muy bien, pero vosotros habéis estado...